Parece que la casa de seguridad no era tan segura. ¿Significa esto que la guerra está comenzando de nuevo? Que Dios nos ampare. No van a creer quién está atado atrás. Ernesto Falta. Ernesto Falta. El cartel lo mató hace cinco años. Fue lo que creíamos, pero está vivo. Santo. Hey, Joe. ¿Qué haces? Oh, sí. Vi que ustedes estaban hablando. ¿Puedo ver la carta? ¿Cómo que no? Déjalo. Yo lo hago. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y el 20? Eso es tuyo. Ah, gracias, Joe. Oye, I asked you, what do you know about Cuba? I'm recruiting for the Fair Play for Cuba committee. Fair Play for Cuba. I'm from Cuba. I know Cuba. Our homeland was taken from us by a communist dictator. The Cuban people want Castro as their leader. He's a killer. He's in our children's execution. Give me those. This man is a ball of your knees. He's an agent of Castro. I'm from Cuba. I'm from Cuba. This is compacted. Oye, Ochoa. ¿Qué pasó, huh? ¿Dónde están? Tranquilo, güey. Mira, si no llegan en cinco minutos, digamos. Texas State Troopers, drop your weapon. Where the hell are you going? Hey, what are you doing? You want to be helpful, go find your president and help him. Yeah, no comprende to you, too. Unbelievable. три Swan City. I know it's pode-ee, but we are branches of I know you have to solve things that do so. Yeah.